Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre VLC, que es un reproductor de vídeo para Mac gratuito que nos va a permitir reproducir prácticamente cualquier archivo que nos llegue y que no queramos convertir y que obviamente no podamos ver con QuickTime, que es el reproductor por defecto que viene instalado en nuestros Mac. Si no has visto el capítulo anterior a este, hablamos sobre Handbrake, que es una aplicación también gratuita que nos sirve como conversor de vídeo, es decir, para convertir cualquier archivo que te llegue y que no sepas o que no puedas abrirlo dentro del Mac, convertirlo en un formato compatible con el Mac y así poder verlo. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones, y ya lo expliqué en el capítulo anterior, pero lo vuelvo a decir ahora, hay ocasiones en las que no es práctico convertir un vídeo. ¿Por qué? Porque a lo mejor te llega un vídeo que tiene una duración larga o pesa muchísimo y el Mac, y sobre todo cuando el Mac ya tiene unos años o tiene poca RAM, puede tardar muchísimo tiempo en convertir un archivo, además de la carga adicional para la CPU, para la RAM, para la placa base, es decir, empiezan todos los ventiladores a funcionar, si tiene ventiladores tu Mac, se calienta muchísimo, todo lo que podamos evitar de ese trabajo, si no es necesario, obviamente si es necesario hay que hacerlo, pero si no es necesario y lo único que quieres ver es el vídeo, a lo mejor verlo una sola vez, yo creo que no es necesario meterse en camisa de once varas y convertir un vídeo que podemos simplemente reproducir y se acabó. ¿Qué pasa? Me voy a volver al mismo ejemplo que teníamos en el último episodio, yo tengo aquí varios archivos de vídeo y ya lo vimos en el episodio anterior que en el Mac por defecto, QuickTime abre MOV, M-O-V y abre MP4, pero por ejemplo, AVI no, OGG no y WebM lo podemos abrir, pero lo tenemos que abrir desde un navegador, no desde QuickTime. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya he dicho antes, ver el capítulo anterior y convertir a través de Handrake, convertir el vídeo a cualquier otro formato o lo que vamos a ver hoy, reproducirlo directamente. ¿Cuál es la herramienta de la que te hablo? Te hablo de VLC, te voy a dejar este enlace justo encima del vídeo, el texto que tienes con toda la información sobre este vídeo, te voy a dejar el enlace para que puedas descargarlo. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo, los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!